Lo habíamos anticipado ya, le damos la bienvenida, lo tenemos del otro lado de la línea, al Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetás. Bienvenido a Informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Por favor, necesito un poco más de retorno porque no escucho nada. ¿Cómo no? Vamos a mejorarlo, Martín. Espero que ahora sí nos puedas escuchar un poquito. Ahora te escucho un poco mejor. Bien. Martín, bueno, estamos ya en clave electoral. El verano muchas veces trae acarriado esto. Vos ya has salido a caminar un poco, en este caso, la costa. ¿Vas a ir al resto de los distritos de la provincia? ¿Cómo viene este 2023? Mira, nosotros estuvimos durante todo, 2020, recorriendo todo el interior productivo, en particular, por ejemplo, también estuvimos en Tantil. Luego, en el verano, lo que hicimos durante todo el mes de diciembre fue recorrer el conurbano de punta a punta. Nos metimos en los lugares que no se anima nadie, hicimos varios videos que compartimos en las redes sociales con los problemas que se viven en el conurbano todos los días. Y ahora hicimos estos 100 kilómetros por el futuro, recorriendo todas las playas, desde San Clemente hasta Necochea, corriendo por absolutamente cada una de las playas que hay en el medio, en cada una de ellas con una propuesta concreta para mejorar la provincia, que es un poco lo diferenciado, lo novedoso, la política tradicional por ahí trata de instalar candidaturas que quizás se apuran a lanzarse. Nosotros empezamos con la discusión de las propuestas, es el ritmo que hay que hacer y ese es el tiempo político que quiere la sociedad, quiere escuchar cómo vamos a resolver los problemas que tiene. Perdón Martín, un paréntesis, cuando decís nosotros, lo decís desde evolución, desde el radicalismo, desde Juntos por el Cambio, ¿de dónde partís? Ya nos perdimos. Esta recorrida que te estoy contando la hicimos desde el espacio de evolución radical ampliado con otros sectores del radicalismo. Ahora también estuvimos visitando muchos distritos de la mano de intendentes que no son necesariamente radicales, sino que son de Juntos por el Cambio. Por eso te digo que fue más amplia la convocatoria y la recorrida que estuvimos haciendo. Así que ese fue un poco el perfil de la recorrida nuestra. Ahora Martín, vos decís que han recorrido mucho todo el año pasado, ahora en la costa, más allá de las propuestas que vos o tu equipo van presentando, ¿qué van recolectando? ¿Qué pide la gente? Te pido otra vez por el retorno, porque te voy perdiendo. Ahora recién te escuchaba muy bien y ahora te perdí con el retorno. Te contesto la pregunta porque de todas maneras te escuché. Algo escuchaste, bien. Mirá, hay primero un cansancio formidable en el conurbano, se van a llevar una sorpresa espectacular y en los sectores que el denominador común que hay en toda la playa, desde San Clemente hasta Cariló, donde uno puede encontrar los distintos niveles socioeconómicos, pero el denominador común es que hay gente que labura para poder vivir todos los días, no vive de planes, no vive de esfuerzo ajeno y lo que hace es con un esfuerzo extraordinario poder venirse unos días el profesional o el empresario, tal vez a Cariló o a Quinamar, el obrero o el mecánico o el trabajador a pie, tal vez en el partido de la costa. Pero lo cierto es que de punta a punta lo que hay es un hartazgo con este modelo que explota a los que trabajan para sostener un esquema de planes y de un tipo de política que la gente ya no tolera más, de un tipo de criterismo que la gente ya está cansada. Que no tolera más es la gente que banca ese sistema, pero si los planes cada vez son más... Bueno, justo, este es el denominador común de la gente que vivimos acá. Claro, los planes cada vez son más... A ver, esa gente va a seguir votando porque está conforme con su estilo de vida. Mirá, vos sabés que ya ni siquiera pasa eso. En la recorrida con Urbano, la sorpresa que nosotros nos llevamos es que la gente... No es cierto, ese es un prejuicio que hay. La gente quiere trabajar. Mucha de la gente que está cobrando un plan te dice no, en realidad yo esto no quiero vivir de un plan. Yo quiero tener una oportunidad, un buen empleo, empezar a poder construir un acto con estabilidad, tener la posibilidad de acceder a un crédito, entrar en el sistema del cual estoy completamente caído y afuera. Entonces, me parece que esa es también una demanda de sectores que hoy uno piensa, no, pero los tienen atados con el clientelismo porque hay gente que quiere seguir viviendo siempre de planes. No te creas. Yo creo que también va a dar una sorpresa con eso. Sí, ahora Martín, ese es un discurso ya muy escuchado de parte de Juntos por el Cambio, el tema de que hay que acabar con los planes como un Estado que también, digamos, está siempre gastando más de lo que le ingresa. Vos de este tema, por supuesto, sabés porque sos economista. Sin embargo, durante la época de Macri no se pudo lograr esto. De hecho, se incrementaron. El tema principal, el tema de un Estado que gasta mucho, ¿están los planes o hay que también mirar hacia adentro de la política para ver si se puede hacer algún recorte importante? Las dos cosas, porque la cuarta reforma que nosotros tenemos que encarar es lo que yo llamo la reforma del Estado. Esa reforma del Estado tiene que reducir el tamaño del Estado porque hay un montón de cosas que el Estado hace que no tiene por qué estar haciendo porque lo puede hacer un privado de manera sin ningún tipo de problema. Además, tiene que reducir el déficit de todas las empresas, tiene que bajar el costo de la política, tiene que comprar mejor. El Estado es un pésimo comprador. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto de ley el año pasado en el Congreso que se llama Ley de Compre Barato. El Estado es el peor comprador de la Argentina. Compra un paquete de fideos que vos lo pagás 250 pesos en el supermercado. De hecho, lo pagan 500. Entonces, es el peor comprador por lejos. Y encima, en medio de todo eso, hay muchas veces negociados o cuimas. Entonces, todo eso es una de las principales cosas que hay que atacar. Pero respecto al mercado de los planes que decías vos más temprano, la clave es el mercado de trabajo. Si Macri no lo pudo hacer en su momento, fue porque no pudo hacer la reforma que tenía que hacer en el mercado de trabajo. No tenía el apoyo político para hacerla, no estaba la conciencia social de que tenía que hacerla. Ahora ya las pymes de la Argentina hace 11 años que no contratan trabajadores formales y que están cada vez pidiendo más que hacer una nueva ley de emergencia para ellas, una ley de emergencia laboral para las pymes que les quita el miedo de los juicios laborales y que les dé lo que necesitan, la seguridad que necesitan. Sí. Ahora, ¿qué pasaría? Y yo, o sea, comparto con vos la idea de que los planes de a poco tienen que convertirse en otra cosa. O sea, ¿qué pasa si yo llego, saco los planes y lo que genero es...? ¿Se nos cortó la comunicación? Se nos cortó. Ah, se nos cortó. Sí, ahora vamos a ver si lo podemos conectar nuevamente al diputado de Juntos por el Cambio, economista él, Martín Tetás, que como bien nos contaba, está en una recorrida, en este caso, por la costa, también difundiendo parte de las ideas que ha compartido durante 2022 en distintos distritos de la provincia con una intención también de posicionarse como un posible gobernador de Buenos Aires. Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación. Y hoy escuchaba por la mañana, que ahora también se lo voy a consultar, bueno, estaba, no sé si por decreto o qué, que no se podían pasar más a planta permanente. Bueno, ahora la provincia... Una decisión de masa cuando asumió frente a la cartera de Hacienda, ¿no? Claro, bueno. Esos cuatro puntos, pero... Hoy, nuevamente, la provincia de Buenos Aires va a pasar a planta permanente, a muchísimos empleados que estaban contratados y, bueno, o sea, es como que se dice una cosa y se hace otra. Claro. Así el Estado no, no, digamos, si no se cumple lo que se va diciendo, hay muy pocas probabilidades. Martín, te estás nuevamente en línea. Quería consultarte porque hoy escuchaba que nuevamente la provincia va a pasar a planta permanente a muchísimos... Sí, pues no escucho nada de retorno, no tengo absolutamente nada de retorno. No sé qué están hablando. A ver, a ver si ahí nos escuchás mejor, Martín. Ahí te escucho un poquito mejor. Ahí un poco mejor. Señor, decía que hoy escuchaba por la mañana que nuevamente desde la provincia de Buenos Aires se van a pasar empleados públicos nuevamente más de los que ya ingresaron otros nuevos a planta permanente. Algo que se había decidido que no se iba a hacer. Sí, exacto. La decisión había sido en realidad el Gobierno Nacional, pero todas las acciones que tenemos son que sigue entrando gente en planta permanentemente. Yo creo que la propia decisión del Gobierno Nacional de haber visto que no iban a entrar más empleados en planta sienta el precedente para que nosotros, como primera medida del nuevo Gobierno, suspendamos automáticamente todas las plantas que se hayan creado este año. No puede ser. Y tiene que haber una ley que ningún Gobierno pueda en su último año empezar a crear planta permanente como si fuera el viva de la PEPA, ¿no? Porque después se crean capas geológicas de trabajadores que en muchos de los casos ni siquiera van a trabajar y que después hay que seguir pagándolo. Esto hay que terminarlo, ¿no? Y hay que tener coraje de hacerlo en los primeros días del próximo Gobierno. Martín, también te queríamos preguntar, porque por estas horas y a través de las encuestas, cuando se empiezan a mirar los números ya de cara a lo que puede ser la contienda electoral, se habla de la posibilidad de incorporar a Javier Milei dentro del espacio de Juntos, muy resistidos por algunos integrantes de esta alianza, pero por otros no. ¿Crees que esto sumaría, esto sería una alianza electoral, una alianza de gobierno? No, yo creo que no hay ninguna posibilidad de incorporar a Milei al espacio, porque representa algo completamente distinto a lo que representa al espacio de Juntos por el Cambio. No está de acuerdo esencialmente con las políticas educativas, por ejemplo, quieren privatizar la educación, quieren cerrar casi todo el Estado, incluyendo todas las escuelas públicas. Este esquema que propone el espacio de Milei de que no haya Estado, no funciona en ningún lugar del mundo. Lo que nosotros necesitamos es un acuerdo de tipo institucional, que convierta la elección de octubre de la Provincia de Buenos Aires en un ballotage. Eso es lo único que necesitamos. No la inclusión de Milei junto por el Cambio, que no es una posibilidad. ¿Vos estás con intenciones de representar a tu cuadro político y de ir por la Provincia de Buenos Aires? Eso es el final del recorrido. Sí, claro. El final del recorrido, si la propuesta que nosotros estamos instalando es una propuesta que convence al electoral, masivamente hay una aprobación de nuestras ideas, con mucho gusto vamos a participar de la continuidad electoral. Yo creo que tiene que haber un candidato radical competitivo a gobernador después de muchos años. El radicalismo hace tres elecciones que ni siquiera tiene candidato gobernador y hace 35 años no tiene un candidato gobernador competitivo. Yo creo que tiene que haber un candidato gobernador competitivo, pero ese es algún punto de llegada, no es un punto de partida. Claro, ahora, por supuesto. Es una provincia complicada. La idea de preguntarte esto era también para conocer si ese sería tu posible punto de llegada, también saber quién te representa en el Ejecutivo Nacional. Digamos, qué cuadro a vos es el que más te convence. El esquema que me gustaría a mí es un esquema donde todos los candidatos a gobernadores de Junto por el Cambio, creo que además es el esquema que más fuerza nos va a dar para ganar la Provincia de Buenos Aires, que todos los candidatos vayan cruzados con todos los candidatos a presidente. Entonces, que en el cuarto oscuro cada uno pueda elegir la combinación que más le guste, que la gente elija como si fuera una boleta única en el cuarto oscuro, la mejor combinación de candidatos de Junto por el Cambio. Está bueno, sí. Creo que esa forma nos va a dar mucha potencia, mucha fuerza para llegar con chance de ganar la Provincia de Buenos Aires. Si ganamos la provincia, casi, casi, te diría, nos sacamos al quinerismo de encima, por supuesto, siempre desde el punto de vista político. Claro, sí. Sí, digamos que, bueno, la Provincia de Buenos Aires con Kicillof mide muy bien y es una provincia que, sobre todo en el conurbano, tiene un gran apoyo en lo que tiene que ver con el gobierno. Mira, yo voy a disentir con vos en algo. A ver. Yo creo que mide muy mal. Creo que nunca un candidato peronista en la Provincia de Buenos Aires sacó menos del 40% de los votos. Kicillof mide 37. Eso es verdad. Eso 37 va a ser la peor elección de perónimo en la historia de la Provincia de Buenos Aires. Pero así todo, a pesar de ser un gobernador malo, que tiene más del 60% de imagen negativa, la verdad es que si la oposición va dividida y no hay un acuerdo institucional como el que estoy proponiendo yo para convertir octubre en un balotaz, entonces corremos el riesgo de que gane con ese 37%. Claro. ¿Qué cosas harías primero si sos electo gobernador? Mirá, la propuesta principal de la Provincia de Buenos Aires tiene varios aspectos. Uno de esos está en la educación. La educación debería darle la identidad bonaerense que no hay, que no existe en la Provincia de Buenos Aires, debería estar en una nueva escuela que para empezar funcione en la Provincia de Buenos Aires. Parece mucho pedir eso, ¿no? Parece una pavada. Sí, pero no lo es. La principal razón de la fuga del sistema público, del sistema privado de la familia de clases medias en Argentina es que no pueden asegurar que la escuela pública funcione y por lo tanto no pueden ir a trabajar las mujeres y muchos de los integrantes de esos hogares que los chicos no van a la escuela. Entonces necesitamos que la escuela pública funcione, que la escuela pública sea una escuela de doble escolaridad y que la escuela pública sea la mejor escuela de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Si eso lo logramos, entonces vamos a volver a incluir con oportunidades en Argentina y se va a evitar la fragmentación que se está construyendo muy grande en la Provincia de Buenos Aires, pero en toda Argentina respecto a la gente que queda en un sistema que es cada vez más refugio de los pobres y de los que no tienen oportunidades. Te vas a tener que enfrentar a los gremios, ¿eh? Ahí. Bueno, tenemos que convertir una escuela nueva. Esa escuela nueva requiere empezar a medir. Por ejemplo, si vos traes hoy al gobernador acá y le preguntás en qué escuela los chicos aprenden más y en qué escuela menos, no sabe. Si le preguntás dónde están los chicos que se quedaron afuera de la escuela durante la pandemia, no sabe. Por lo tanto, no lo puede ir a buscar. Y si le preguntás dónde están los docentes mejores que pueden cambiar la realidad, tampoco lo sabe porque no evalúa permanentemente. Nosotros necesitamos evaluar, necesitamos cambiar los institutos de formación docente, acreditarlos para asegurarnos de que los institutos sean de buen nivel y tengan docentes de buen nivel también, pero evaluándolos y ponernos mejores docentes en las escuelas más vulnerables para igualar oportunidades en Argentina. Esa es un poco la agenda central nuestra. Está en torno de mejorar el proceso educativo de la provincia. Martín, y la mirada hacia el territorio en sí, el territorio provincial, que es tan heterogéneo, es integral, es en conjunto. Te pregunto esto porque muchas veces hubo proyectos de dividir a la provincia de Buenos Aires según su matriz. Cuando uno entiende hoy que, bueno, tenés industria, comercio, o sea, tenés mucha cosa dentro de Buenos Aires. Totalmente. Esa es también una parte de nuestra agenda, tiene dos patas desde el punto de vista de la gestión. Una pata tiene que ver con reformar la constitución de la provincia para darle más autonomía a cada uno de los municipios, sobre todo a los que la requieren y tienen capacidad de gestión. Y otra parte tiene que ver con regionalizar la gestión en los términos planteados. No digo dividir la provincia, porque dividir la provincia tiene otro problema, que vos si la convertís en varias provincias, cada una va a querer tener sus tres cerradores y el resto de provincias no van a estar aquí. Me refería a la administración, digamos. No a una cuestión geográfica, sino a la administración. Exactamente. La gestión de la provincia necesariamente, por ejemplo, tiene que haber una gestión del área metropolitana de Buenos Aires integral, junto con la ciudad de Buenos Aires. Eso es algo que en algún momento se pensó, lo planificó mucho, ¿sabes quién? Viste Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, trabajó mucho en esa línea. Sí, claro. Pensar cuando él estaba trabajando. Recuerdo antes Lucas Lach también. También Lucas había hecho un planteo, pero el planteo de Lucas era directamente dividir la provincia. Ah, y cindirla, claro. Y ahora hay un libro nuevo, Esteban Bullrich, que va en la misma dirección. Empezar a dividir la provincia en distintas regiones, que es un tema que, por supuesto, hay que discutir, pero que presenta este problema político que te estoy contando respecto a los senadores, ¿no? Sí, claro. Martín, ya que vas con ganas de candidatearte a gobernador de la provincia, poné en agenda, porque particularmente en la ciudad de Tandil, en un ratito tendremos nota nuevamente, todo lo que es el sistema de salud con respecto al IOMA, funciona mal en toda la provincia. Pero en Tandil específicamente no funciona. No, no, eso es un desastre. Ha habido una decisión del gobierno de la provincia de dilamitar, evidentemente, el sistema de salud, y particularmente el IOMA, y no, es un desastre. No está funcionando en ningún lugar, no solamente en Tandil, sucede en La Plata, donde se diría que todos los trabajadores, por ejemplo, yo soy profesor de la Universidad de La Plata, y tengo la obra social esa, y no, no fue un desastre, no funciona, realmente han atentado contra el sistema de médicos de la provincia, en la organización que tenía el sistema de médicos, también la atentó el gobierno de la provincia, es un desastre cómo funciona el sistema. Es uno de los puntos donde hay que poner primero manos a la obra. Bien, Martín, te agradecemos mucho por este contacto aquí con la radio y el canal del ECO Multimedios en Tandil, ha sido muy amable. Gracias. Muchas gracias, un saludo grande. Buena jornada. Gracias. Martín Tetás, el diputado de Juntos por el Cambio, bueno, charlando aquí un ratito con las informadísimas, y ya pleno, como es el verano, para definir estratégicamente las posiciones, la campaña, los perfiles, claramente Tetás quiere ir por la gobernación de Buenos Aires, que siempre le ha sido difícil al radicalismo encontrar un candidato, estoy pensando desde Armendariz. Desde Armendariz, sí, claro. Siempre posicionar a un candidato, bueno, hoy está Jipose, está Abad, está Tetás, hay como varios hombres que están interesados en encarar ese proceso.